¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis Death Metal y estamos una vez más en Rocket League junto a su Willow. ¿Qué pasa, su Willow? Muy buenas chicos, aquí estamos. Y esta vez estamos aquí de reconciliación. Nos hemos metido en dos contra dos clasificatorio. Que después de tanto uno contra uno necesitábamos ya jugar juntos, pero si no íbamos a acabar matándonos. Así que íbamos al lío. A ver si somos capaces de ganar esto. Venga, tírale. Ahí va. No voy a llegar, creo. No, no voy a llegar. Eso no, col, no, col, no, col. No, no. Bueno, sí, cero esto, cero esto. Ay, madre mía, que empieza colándonos un golazo. Es que cae aquí, cae aquí. Vale, vamos a ver. Con la suerte. Vamos a ver si somos capaces de remontar esto. Venga, perfecto. Buena salvada, noticia. ¡Hola! Aquí le va a caer, ya veréis. A nosotros no nos gusta liárselo a la gente, pero si es que si empiezan ellos, acaban pillando chispas. Vamos. Luego pasa lo que pasa. Pues que acaban llorando. Mira el paso. No queremos, eh. Mira el golpe. ¡Ajá! ¡Easy! Mira, pues le pone buena salvada. Ahora hay que liársela, chicos. Vamos ahí. Ahí, por arriba me van a ganar a mí. ¡Hola! Aquelas que tengo, eh. Lo siento. Mira, yo me quedo atrás. ¿Qué dices? Un lag y todo esto se gana. ¡Madre mía! ¡Mi portero! ¿Qué pasa? Es que me has dicho lo del like y ponme para mirártelo. Bueno, no pasa nada. Venga, vamos a liar. Es que ese tiro era imposible. Va, 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 va. Va, va, va. Eso... Es que... Hay que jugar un poquito con... Vamos. De vez en cuando hay que dejarse perder un poco, ¿no? Para que... Para que vean que... Mira, ahora llega su huilo y la falla. No, pero porque... Te explico. Esto tiene historia. Dale, anda, historia. Mira, mira la historia. ¡Habrón! ¿Qué has hecho? ¡Vamos! Toma regate entre dos personas. Tuya. No tenía ángulo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué grasa mantiene su huilo! ¡Buena salvada! ¡Para tu pecho! ¡Vamos! ¡Sin ángulo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Madre mía, eh, chicos! Estamos... Estamos que nos salimos. Vamos, Lio. Vale, ya me va bien, ya me va bien. La mejor reconclicación. Bien, bien, bien. Vale. Vale, vale. No, no vale. ¿Estás o no estás? Hombre, creo que estoy. Vale. Voy. Pero, él tiene más nitro que yo. Vale, perfecto. La centro. Ahí va. Venga, voy a remate. Ahí está a centro. Bueno, queda un poco arregulero. Un poco tímido, ¿no? Vale, le tiro para allá. Bien, 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 bien. A centro, su huilo. Dale. Se ha quedado corta. Ay. A vuelvo a centrar. Estamos machacando, eh. Sí, sí, sí. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Mira, mira. Mira, mira. Mira. ¡Bah! ¡Bah! Planeado. Todo planeado. Vale, buena salvada para que se sigan cabreando un poquito. Ya se piquen, que digan. Cabrones, esto lo hemos empezado nosotros. Es cierto, lo han empezado ellos. Vale, vale, vale. Vamos para la portería, que no nos colen ellos. Vale, cuidado, que eso va muy... Eso lo paro yo. ¡Vamos! Y eso lo marco... Yo no. Pues yo sí. Yo no voy a hacer. ¡Uy! Y la llegas a enganchar bien, eh. Sí, 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 sí. Iba volando yo ahí. ¡Jo! Me la gano. ¡Uf! Nos la ha ganado, eh. ¡No! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! Yo digo, no la quiero tocar porque la meto, ¿sabes? Eso ha sido salvada épica, eh. Ponía. ¡Claro, claro, hombre! ¡Claro que ha sido épica! ¡No, no! ¡Dale, sugiro! Vale, vale. ¡Madre mía! ¡Qué nervio! ¡Vaya partido! ¡Está intenso, eh! ¡Tira, tira tú! ¡Voy! Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buah, qué centro más bueno, ¿no? ¡Buah, qué centro más bueno! ¡Uf! ¡Dale tú, dale tú! ¡Vamooo! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué remontada! ¡Qué remontada! He dicho... Voy a estar atento a ver si... Imagínate que la tira súper rasa y me la pago yo, digo... Tengo que darle doble salto y eso. ¡Buah, bueno, bueno! ¡Buenísima, buenísima! ¡Has partido, eh! Sí, sí, esto es la reconciliación perfecta, eh. Volvemos a ser amigos, Hugo y yo. ¡Ojo! Vale. Vale. Una y dos. ¡Pásala! Vale, vale, vale. ¿Portemos otra? Llego, llego. ¡Ojo! Vale, se la han quitado. Vale. Esto va para nuestro favor, un poco. ¡No! Demasiado justa. ¡Oh, perfecta! ¡Oh, qué pasó, güero! ¡Dios! ¿Pero cómo me voy a ir por el lado así? Vale, voy, voy. ¡Ojo! Me ha tocado. Me están enxocando. Vale, se la he liado. Vale, bien, bien, bien. ¡Vamos! Hay que luchar la bola. Vale, perfecto. Quedan cuatro segundos. Cuarenta segundos. Cuatro segundos, sí. ¿Qué me gustaría? Vamos. Vale, perfecta. No le gustaría a ellos, porque si no se van a llevar a otro, me parece a mí. ¡Vamos! Cuidado. Le queda, vale, vale. ¡Vamos! ¡Madre mía, lo ganamos todos, eh! ¡Guau! ¿La remata? No, yo no entro, no entro. No entro, no entro, no entro. ¡Qué golazo! ¡Ojo! Está parado. ¡Guau! Ojo ahí. Vale. Vale. Madre mía. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos! Último gol. Me está aquí cubriendo. Ahí está. ¡Vale, buena! ¡Madre mía, chicos! ¡Vaya remontada, eh! Ha sido un partidazo. Volvemos a ser amigos de Soguilo. Así que lo próximo será un uno contra uno para volver a picarnos. Y nada más. Gracias por estar aquí, Soguilo. Dejaré su canal en la descripción, que sube cosas muy chulas. Y nada más. Si os ha gustado, dale like, comentar y suscribiros. Recordad que podéis dejar vuestros modos de uno contra uno para que nos piquemos ahí a tope. Y nada, Soguilo, despídete, que nos vamos. Muchas gracias y hasta luego, chicos. ¡Hasta luego!